... Voy a dar la bienvenida, está con nosotros Rodrigo Echalar, precisamente el presidente del CODE Inca. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al mañanero. Ayer ha habido una asamblea precisamente para tratar este tema. ¿Es cierto? ¿Lo han desconocido? ¿Hay división en el CODE Inca? Defendiendo lo que es la independencia organizativa. No hemos caído nosotros en la presión electoral que hay en este tiempo al lado del oficialismo de la oposición. Hemos participado de todas las luchas del pueblo, siempre manteniendo este carácter independiente. En ese sentido, por ejemplo, el movimiento al socialismo ha iniciado nuevamente este requerimiento fiscal contra los dirigentes del Comité Cívico, por el supuesto caso de homicidio contra el gobernador. Esa es una clara muestra de persecución política contra el presidente del Comité Cívico y su directorio. No alinearse al oficialismo. Ahora, del lado de la oposición, también han intentado que CODE Inca se convierta en casa de campaña de los partidos de oposición y haga campaña en las elecciones 2019. No han podido esto porque hemos defendido la independencia sindical y ahora, a través de Edgar Fernández, intentan también descabezar al Comité Cívico para convertirlo en casa de campaña. En ese sentido, nosotros estamos enfrentándonos ante los intereses mezquinos y personales de los partidos políticos para garantizar que el Comité Cívico sea una organización independiente que defienda los derechos del pueblo y no esté con afanes electorales. ¿Cuál debería ser el trabajo de CODE Inca? Bueno, nosotros hemos manifestado siempre. El trabajo que debemos hacer es defender los derechos colectivos del pueblo chiquisaqueño, pedir el tema de los intereses. En ese sentido, hemos participado en todas las movilizaciones. Este último, lo que ha generado un poco también de división y ha manifestado ayer Edgar Fernández en la reunión, es el tema de la universidad. Lamentablemente, el movimiento al socialismo viene a imponer una política de privatizar la universidad. Nosotros salimos con la posición que ha sido aprobada en una asamblea de defender el principio de gratuidad de la educación, de que la universidad fiscal no se politice y sobre eso también hay división, porque muchos miembros del directorio están apoyando esta política masista. Entonces, vamos nosotros a convocar una asamblea de instituciones para este martes, donde vamos a aclarar todos estos temas ante las instituciones y además vamos a pedir que todos traigan los temas y problemas coyunturales que tengan para poder elaborar un pliego general de reivindicaciones del departamento y también elaborar uno a nivel nacional, el cual estamos coordinando ya con otros departamentos. El directorio respalda a Rodrigo Echalar. ¿Rodrigo Echalar nos da un paso al costado? ¿Cómo se habría presumido? ¿Habrían dicho que va a dar un paso al costado para que haya una nueva elección y demás? ¿Cómo queda este pliego? Sí, ayer y en la nota también que hemos sacado públicamente y que vamos a compartir en todos los medios, se ha aclarado que yo en ningún momento he renunciado. Yo me mantengo firme en la decisión de que el Comité Cívico mantenga su independencia y no vaya a ser casa de campaña de ningún partido político y se convierta en una herramienta de defensa de los intereses de los chiquisaqueños. Y en ese sentido, el Comité Cívico ayer ha ratificado que el directorio va a permanecer en su totalidad como está hasta septiembre, donde se tiene que renovar CODE Inca. Hasta septiembre entonces se mantiene firme en la presidencia del CODE Inca. Las dudas a través de las redes sociales nos manifiestan que se viera que sería un partido, como un partido de oposición, lo han vuelto al CODE Inca, nos dicen porque estaría en contra del movimiento al socialismo, no se ve que estaría en contra de la propia oposición tampoco. ¿Es verdad esto? ¿Se han dirigido? Un saludo para Rodrigo que nos manda un mensaje. Bueno, sí, nosotros hemos manifestado nuestra posición crítica al gobierno y a todo lo que ha hecho porque creemos que es responsable de muchos de los desacuerdos que ha habido aquí en Chiquisaca, como el tema de Incahuasi, por ejemplo. Pero también hemos hecho críticas a la oposición, por ejemplo, en varias asambleas yo personalmente me he opuesto a asistir a la reunión de los comités cívicos en Santa Cruz porque ellos habían invitado a los partidos de la oposición. Esto no les ha gustado a muchos miembros del directorio que sí quieren empezar a hacer tratos con la oposición y es precisamente por eso que el presidente del comité cívico tiene un ataque de ambos lados. Por un lado el movimiento al socialismo lo ataca porque está en contra de sus políticas antipopulares, antipaís que tiene en este momento, y por el otro lado la oposición que quiere someter a Code Inca como un instrumento más para hacer su campaña política, a lo cual no cedemos y por eso también a través de Edgar Fernández ahora se ha manifestado esta posición de pedir mi destitución. Pero felizmente el directorio ha recapacitado, ha entendido que los mismos estatutos nos mandan a cuidar la independencia del Code Inca, el Cabildo ha mandado eso, las instituciones están pidiendo eso y por lo tanto se ha ratificado nomás la presidencia del comité cívico. Muy bien, hasta septiembre entonces se ratifica todo esto. El día martes exclusivamente se va a tratar la agenda. Este tema ya quedaría de lado después de esta ratificación. Sí, la aclaración pública yo creo que va a ser suficiente para mostrar esto. Lo que hay que decir es que dentro del directorio hay diferentes ideologías, hay diferentes posturas, pero dentro del marco de la pluralidad se respetan y se va a plantear a la asamblea las distintas propuestas que tenemos para que la asamblea sea la que defina los temas a futuro y sobre qué se va a luchar en torno al pliego general de reivindicaciones que va a tener el departamento. Muy bien, hemos salido a las calles y queremos saber cuál es la opinión de la población precisamente por este tema. Nuestra pregunta ha sido, ¿cuál debe ser el trabajo del Code Inca? La verdad que como ciudadana de este departamento y todo, valdría la pena que defiendan los intereses de este departamento. Por algo se han postulado, pero a veces no se cumple eso. Deben defender y poner todo de su parte sin inscribirse en asuntos políticos, nada. Por algo se han dado y deben al departamento, a esta ciudad, cumplir, pero a veces no se da. Nosotros como ciudadanos quisiéramos que pongan, pero la verdad que no se lleva a cabo eso. Las del Comité Cívico son de diferentes partidos, digamos, deben ser de la derecha, de la izquierda, entonces cada uno va defendiendo lo que ve, lo que tiene que defender. Pero un Comité Cívico tiene que defender a la ciudadanía, tiene que ser imparcial. El trabajo del Comité Cívico debe ser velar la ciudad, su bienestar. Ahí está, alguna de las manifestaciones. Pareciera que pertenece a ambos partidos, y sea momentos a uno, momentos a otro, y otros que debería ser neutral. ¿Alguna de las opiniones de la población? Sí, nosotros lo que hemos defendido, tanto en la COD como en CODE Inca, es el tema de defender la independencia. Es decir, que el Comité Cívico no puede alinearse ni a la oposición ni al oficialismo, y que debe tomar posiciones debatidas de acuerdo a lo que pidan las instituciones. Y eso se ha hecho en todo momento. Toda resolución, toda posición que ha tomado el Comité Cívico y su directorio han emanado de instancias orgánicas como es la Asamblea de Instituciones. Y es en este mismo sentido que estamos pidiendo a que todas las instituciones este siguiente martes puedan traer sus propuestas, sus planteamientos y sus pedidos para poder incluirse en un solo pliego general y poder organizar la lucha en torno a este pliego. Eso vamos a coordinar a nivel nacional. Hay coordinadoras que se están formando en el mismo sentido en otros departamentos porque creemos nosotros que luchar solamente por el tema del 21-F o el tema del respeto a la Constitución es un tema que ya ha quedado pequeño y que además está siendo capturado por la oposición y está mostrando nomás una parcialización a temas electorales. En ese sentido, lo que queremos nosotros es darle un sentido, un contenido a las movilizaciones y solo se puede hacer esto recolectando las necesidades más sentidas del pueblo chiquisaqueño. Muy bien, nosotros vamos a estar entonces pendientes a todo lo que vaya a ocurrir y todas las conclusiones que se vayan a sacar el día martes después de esa asamblea que va a ser muy importante para nuestra ciudad, para nuestro departamento. Sí, por eso ratificamos a las 7 de la noche en el Comité Cívico la Asamblea de Instituciones todas las instituciones afiliadas a Codínca están invitadas. Muy bien, antes de irnos por favor Marcela nos escribe a nuestras redes sociales y nos dice entonces ¿dejarán de lado el respeto al 21-F? Bueno, en realidad nosotros hemos manifestado que el no que se ha impuesto contra el gobierno es un no a sus políticas y por lo tanto hay que discutir sus políticas y hay que discutir propuestas. Si nos quedamos solamente a decir 21-F bueno, la población no se convoca y es el error garrafal que están cometiendo los comités cívicos a nivel nacional. Nosotros queremos entrar a discutir temas concretos de por qué la población ha dicho no a este gobierno. Muy bien, muchísimas gracias a Marcela Aguilar que está en Sintonía del Mañanero y por su participación y le agradezco también por su participación y vamos a estar pendientes entonces a más información tan importante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros después de esto tenemos que cerrar en este momento ya nuestro tema del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!